Gracias por seguir en nuestra sintonía, esto es El Comercio TV. La policía decomisó decenas de paquetes de droga en el Cantón Durán, provincia del Guayas. El alcaloide, que al parecer iba a ser comercializado en la ciudad de Guayaquil, era transportado en un vehículo con logos de la Corporación Nacional de Electricidad. Son más de 240 paquetes de drogas, los cuales fueron encontrados y decomisados en dos transformadores, en un vehículo el cual tiene logos de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. La policía realizó el operativo y según los primeros reportes, se intentaba ingresar la droga desde Durán. Autoridades de seguridad actuaron de inmediato neutralizando la acción delictiva. 249 bloques con un total de 132.88 gramos, que tenía como fin ser distribuido aquí en la ciudad de Guayaquil. La misma fue presentada ante la prensa. Se realiza todo tipo de investigación, se profundiza el caso. El comandante de la policía de la zona 8, Víctor Arauz, dio la cifra exacta del valor del alcaloide. Que toda esta droga estaría valorada sobre los 6 mil dólares y lo más importante que se sacó del mercado. Podían encontrar en el interior de la camioneta y en la parte posterior, pues, en unos contenedores de unos transformadores, que se encontraban debidamente camuflados, varios paquetes rectangulares conteniendo en su interior sustancias vegetales de color verde que dieron presumiblemente positivo para marihuana. De su parte, la CENEL, por medio de un comunicado, se manifestó asegurando que no tiene ningún vínculo laboral con el personal ni con la camioneta incautada con sustancias sujetas a fiscalización en un operativo policial, donde se usurpó la marca institucional de la corporación con el uso de uniforme y el logo en el vehículo que transportaba a los involucrados. El vehículo en el que se encontró esta droga tiene el logotipo de CENEL, pero luego de todas las averiguaciones, de todas las investigaciones y los requerimientos que se hizo en este caso a la empresa, se determinó que ese vehículo no era de esa entidad pública, ni las personas que estaban manejando ese vehículo y transportando la droga tampoco pertenecen a la institución. En los próximos días se darían más detalles de las investigaciones y si los detenidos tendrían vinculación con otras bandas dedicadas a este tipo de delitos, informó Julio César Saona. Gracias.